¿Tu hermana se inscribió en el CNCI? ¡Inscríbete tú también! Yo trabajo. ¿A qué horas voy a ir? En la prepa abierta del CNCI, avanzas a tu propio ritmo y sigues trabajando. Puedes medir tu nivel de aprendizaje antes de cada examen. Y si tienes dudas, tienen asesores altamente capacitados. Así puedo conseguir un mejor trabajo. ¡Anímate! Yo sé que tú puedes. ¡Inscríbete ya! ¡Descríbete a cambiar tu vida! ¡Toma el control de tu futuro! ¡Universidad CNCI!